Un paro parcial decretado por nuestra central sindical, en Maldonado es de 9 a 13 el paro. Nos concentramos 9.30 en la rotonda de bomberos, ahí frente a BPS, y después sobre la hora 10.30 marchamos a la planada de la Intendencia. La plataforma es por reclamo de más inversión pública, por trabajo, por salario, por no perder el salario real, no a las AFAP, no a los cincuentones, que se le busque una asociación a los cincuentones, es una movilización que es una plataforma única para todo el país. Entre otras cosas, teniendo en cuenta que la plataforma que se está reivindicando, que tiene que ver con las modificaciones del IRPF, que tiene que ver con lo que son las pautas salariales a los consejos de salario, con el planteo de mantener y fortalecer la inversión pública para que no siga aumentando el desempleo, y también una rápida solución al tema de los cincuentones, tiene que ver también con el debate de la economía local. En un momento de crisis o de estancamiento, donde la situación regional y mundial está siendo compleja, entendemos de que debe haber una política, por lo menos del gobierno, del equipo económico, dirigida fuertemente a fortalecer lo que es la economía local. En ese sentido, decimos que esta movilización es muy importante para que el Poder Ejecutivo y el equipo económico flexibilicen esas posiciones que han tenido. Hoy en día se está debatiendo en el Parlamento lo que es la rendición de cuentas, y muchos de estos temas están ahí, incluidos, y por supuesto que queremos modificarlos, y para eso necesitamos que en esta movilización participe toda la sociedad.